Este 1 de octubre por segundo año consecutivo se celebró el Día Nacional del Adulto Mayor. Actualmente en Chile son 2.885.000 las personas adultas mayores, lo que representa el 16,7% de la población total. En la región de Tarapacá existen 40.500 personas en este rango etario. La importancia es de visibilizar la vejez y el envejecimiento en nuestro país. Por eso la presidenta el año pasado lo decretó como el Día Nacional del Adulto Mayor. Antiguamente nosotros lo imitábamos a lo que ocurría en el mundo exterior. La Unión Unida se definió como el Día Internacional del Adulto Mayor el día 1 de octubre. Pero hoy día con esta ley, con este respaldo de los diputados, hablando del diputado Hugo Gutiérrez, tenemos en nuestra región, diríamos, el sí, sí, conmemorar el día 1 de octubre como el Día Nacional del Adulto Mayor. Para el director regional del Senama existe un avance en materia de derechos para estas personas, pero aún queda por hacer. Hoy día la población, se nota en la región de Tarapacá, una mayor cantidad de adultos mayores. Ustedes han visto la cantidad de adultos mayores que han pasado en nuestra oficina. Pero lo más importante es el tema del concepto de la vejez, la vejez relacionada con los derechos. Una persona que tiene derechos y no miraba como objeto, no como un adulto mayor que ya cumplió la edad y dejó de ser una persona, diríamos, productivamente activa. No todo lo contrario, nosotros hablamos de la vejez como parte integral del desarrollo, del envejecimiento. A su vez, comenta que ha crecido el apoyo de las organizaciones que trabajan con adultos mayores. El Senama dio un paso, que no lo he hecho de los años, que tiene 14 años como servicio. Hoy día ya estamos instalados todos los miércoles en el Tamarugal, haciendo trabajo en terreno. Tenemos todos los miércoles, nos hablamos con un par de profesionales para atender los casos que existen y ocurren en el Tamarugal, que anteriormente venían desde el interior, desde Colchane, a nuestra oficina central. Y día nosotros vamos a terreno. Según el Instituto Nacional de Estadística, para el año 2020, Chile tendrá la esperanza de vida más alta del mundo, de 77,4 años para los hombres y 82,2 para las mujeres. Uno pensaba, de acuerdo a su medio, voy a durar hasta los 55, 60 años. Pero a mí hay dos situaciones que Marcaillo lo estoy hablando como profesional en la medida de la gerontología. Tiene que ver con la salud y la expectativa de vida. Es decir, el cambio que hubo de la enfermedad, ¿te acuerdas? Que eran patologías, no pasábamos el invierno, ahí viene el tema pasando agosto. Es decir, hoy día hay una situación que tiene que ver con la enfermedad, diríamos, que tiene que ver con los cánceres, que tiene que ver con otras patologías que son más controlables, diría, con la medicina. El tema del avance de la medicina permitió tener un mayor alargamiento de vida de los adultos mayores. Puede ser muchos motivos, régimen alimenticio, puede ser vida tranquila, una vida tranquila. La vida tranquila hace que las personas no tengan tantas preocupaciones y no envejezcan tanto. Más que todo es genética y según la región, acá mismo, el norte, el norte de por sí la gente es más longeva. Cambio más al sur, no sé, por el centro, sobre todo, que yo vengo de allá del centro hace años, estoy cuatro años acá con mi mujer. Entonces, allá no, pues allá llega la edad y se van nomás, una edad prudente, digo yo, para vivir 70, 80 años. Hoy se promulgó la ley que elimina el 5% de cotización obligatoria en salud para los adultos mayores de 65 años. Sé que es una muy buena noticia para Chile y para nuestra región, porque un grupo importante de adultos mayores que reciben jubilaciones van a poder disponer de un 5% más para otros gastos, ¿cierto?, de sus pensiones. Eso es relevante, es un compromiso que nuestra presidenta asumió durante el mes de mayo. El 21 de mayo va a ser más específico en ocasión de la cuenta pública que le da al país. Para nosotros está bueno, porque si es una rebaja, es mejor para nosotros tener mejor salud, mejor atención, todo. La celebración oficial del Día Nacional del Adulto Mayor se llevó a cabo con una misa de acción de gracia en la Catedral, dando el puntapié para las diversas actividades que se realizarán durante el mes para conmemorar a las personas mayores de la región. ¡Gracias!